Concripto Bernardi, un pueblo querido, un hombre famoso por siempre inmortal, la patria gloriosa y el suelo entrerriano, soldado argentino, conscripto naval. Colonia Labriega de la Castellana, del tiempo que vuela arado y trigal, pasaron los años cosecha y trabajo, y en la tierra virgen, canto federal. Histórico pueblo, solar entrerriano, tierra montielera, palma caranday, cien años de lucha, de trigo y arado, de trabajo duro como el Ñanduvay. El lindo, el terruño de la gente buena, latiendo en el pecho, corazón de mar, tíbulones bravos, con fuerza y coraje, le dan la energía para trabajar. Aquí está la tierra del más valeroso, quebraseó las olas en la oscuridad, capitán furioso, sálvese quien pueda, adiós a Mafalda en la inmensidad. Desde San Gustavo, paladín heroico, soldado argentino, conscripto naval. Hoy lleva tu nombre, un pueblo querido, tierra montielera, color federal. Que viva la patria en la tierra greda, del pueblo más macho de todo el montiel. Aquí está Bernardi, braseando los mares, tiburones bravos, bandera y laurel. Viejos pobladores de la castellana, los trenes y el tiempo los vieron pasar, sembrando los campos en la tierra arada, haciendo la patria y el bien familiar. Que Dios nos ampare, felices en el tiempo, quebroten las plantas, jardines en flor. Soldado Bernardi, mirando del cielo, un pueblo dichoso del bien y el amor. Desde San Gustavo, paladín heroico, soldado argentino, conscripto naval. Hoy lleva tu nombre, un pueblo querido, tierra montielera, color federal. Hoy lleva tu nombre, un pueblo querido, tierra montielera, color federal. Tierra montielera, color federal.